Mmm, meh. Drow. ¿Será Drow? Es lo mejorcito. Ok, que raro ver a mucha gente con... con couriers normales aquí. Serán Smurf. Uy, tengo miedo. Súper raro ver eso. En este nivel, ¿no? Vamos, Drow, tú puedes, tú puedes. A la pobre cómo le cuesta matar a los primeros... a la primera ronda de Crips. No digo que sea un héroe malo, ¿no? Realmente no es una heroína mala. Eh... Mars... Si algo es cierto es que necesito... ya algún tanque. Ok. Ojalá le... le den pronto... los cosméticos a Mars para poder usarlos. En autochess. Está en ese punto... Sabes que eres adicto al autochess cuando... quieres nuevos... cosméticos. Pero para usarlos en autochess, no en Dota. Para poder diferenciarlos mejor de nivel 1 a nivel 2. A veces es difícil diferenciarlos. Esto... Esto es buenísimo. Dog Timber. Y un Clawork. Ok. Lo siento, Mars. Sigue siendo peor que los Goblins. Ok, entonces... Uy, este ya tiene... 4 Anti-Mage. Se va a llegar a Anti-Mage nivel 3 bastante rápido. Uy, este es el que da más pena. ¿Verdad que no hay gente yendo Goblins? Goblins, ¿no? Mira, no hay gente yendo Goblins. Interesante, interesante. Voy a usar esa... esa información a mi favor. Capaz refrescamos temprano y todo. Wow. Muy buen comienzo. Comenzamos fuertes, fuertes, fuertes. Será que me lanzo una de esas estrategias de... La estrategia del apostador. Gambling Strat. Nunca lo he intentado en estos lobbies. No la he visto mucho hacer... Al principio, cuando salió la estrategia, sí se veía más que la hacían en Rook. Pero últimamente no la he visto en Rook. Pero sí la he visto, de hecho, en salas de Queen, en streams de algunos jugadores chinos que he visto. He visto que... Hay unos que sí hacen bastante seguido la estrategia del apostador. En salas de Queen. Así que no puede ser mala, ¿no? Eso sí, sigue siendo así como tirar una moneda. A veces sale muy bien o te puede salir muy mal. Ese es el problema. Al final levelíamos, así que no hicimos la estrategia del apostador. Pero la verdad que creo que no sería una mala... Una mala idea. Yo creo que levelear fue un error porque todavía tengo... Tengo esos dos goblins nivel 1. Tengo uno de costo para levelear. Estoy reduciendo mis probabilidades de... Obtenerlos al levelear. Sí, eso estuvo... Eso estuvo mal. Haber leveleado. Definitivamente. Últimamente me está pasando eso mucho en las primeras rondas. Tengo que... Tengo que trabajar en eso. No me salen los... Los upgrades. A pesar de que no hay gente con goblins. Estuvo muy mal eso, de verdad. Haber leveleado. No debía haberlo hecho. Bueno. Tres, cuatro, cinco, seis. Tengo bastantes pares nivel 1. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Uy. Estoy inverso con... Con el bueno de los goblin. Creo que eso es un poquito injusto... Para los demás. Un poquito OP. Creo que eso es un poquito injusto para los demás. Ok, por lo menos tenemos el clockwork Ah pues, ok I have waited for this moment Hunters Warriors, warriors, asesinos Necesito jugar asesinos dentro de poco porque me atrae mucho la idea ahorita, están bastante fuertes Pero es súper divertido Nada, nada, así que vale la pena pero... Vamos a comprarlos Bueno, no creo que los vayamos a usar 69 DPS Que raro no haber visto otro bounty A ver, creo que él tiene un bounty nada más Ok, hay alguien haciendo el open fort Yo no les había hablado de esta estrategia antes Pero básicamente trata de no colocar ningún creep Ningún héroe, quiero decir Y perder a propósito para ganar dinero Pero a mí no me gusta esa estrategia, es verdad que no me gusta Me parece... Muy arriesgada Y últimamente en este meta no parece ser muy útil No parece funcionar seguido, ¿saben? Se va a opinar si lo quiero Mejor le peleamos Ya que estamos en racha Esa es la clase de partida en la que nos conviene... Subir de nivel rápido, pushear nuestra ventaja Me gustaría terminar yendo magos en realidad En vez de goblins al final Vamos a ver cómo va la partida Pero podría ir magos goblins Debe haber comprado ese ogre magi No, no, realmente no necesito el ogre magi Tengo buen front line No es la gran cosa No haberlo comprado Viper es bueno porque Si voy mago después También puedo ir dragons Después de esta me voy a posicionar en... En la esquina mejor Proteger al Shalfin Ya draw Omnina también es bueno aquí Creo que estamos muy lejos de los dragones Como para ir recolectando Viper El Viper lo vamos a terminar vendiendo dentro de poco seguro Para ganar oro Si vamos al caso Omnina la podría colocar ya en lugar de Stinker Obviamente vamos a colocar a Kunkka Tenemos Lycan y Omnina Cuál de los lock me gustaría conservar Para tener el bono de los humanos Con Kunkka Soy el Ogre Magi No, tú eres Tres, seis de oro Ocho, ocho No podemos venderlos a los dos No hay ningún problema Cuando lleguemos a cuatro puntos de experiencia Vamos a levelear a nivel siete Medusa Ok, compré todo Me lo llevo todo Aunque esa medusa No se si realmente la vayamos a usar ahorita Por cierto Por cierto, dije que los iba a poner en la esquina Y no los hice Ya es muy tarde También tengo que hacerlo Porque hay un equipo por ahí de asesinos Así que tengo que hacerlo rápido Ok, se puede ver si le velíamos a quien vamos a colocar a la medusa Un poquito temprano para la medusa A ver si le velíamos al Ogre Si nos sale un Razor Un Abadon, un Necro Sería genial Ok, no me salió eso, pero me salió Shadowfin Dos Shadowfin Dos Shadowfin Sirve Y otro Bounty Si ¿Qué estoy haciendo? Porque compré antes Me exige que iba a comprar a Bounty Lina la voy a necesitar me parece Yo creo que Medusa Un poco temprano para Medusa Drow probablemente la terminemos vendiendo Si queremos ir Mago No voy a ir a Hunter ahorita No la voy a conservar Si vendemos Son siete de oro Con vender a Medusa A ver si nos sale el otro Shadowfin Ok, Templar es buena Creo que es mejor que este segundo Shadowfin Creo que es mejor que este segundo Shadowfin Ordenarlo, se ve más lindo así Ok También podremos colocarle un tercer Asesino Vamos a subir más nivel Ay, que grande es el gato Piden los gigantes que es el gato Otro Kunkka Wow Y Disruptor también A ver, creo que Disruptor va a ser Es un poquito temprano para Disruptor A ver, otro que es el gato Tienes que hacer Yo creo que no fuera ¿Tienes que hacer? Tienes que hacer? Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? Tienes que hacer? Tienes que hacer no ser mis magos o mis asesinos el interruptor es un poco temprano para ir por él bueno creo que llegue a septiembre la próxima le volvamos a nivel 8 intentar conservar esta racha ahorita pero por conservarla estos semana uy está fuerte ah se lanzó el barco ya está fuerte en cuanto al daño no tiene buenos tanques este es el problema de esta persona tiene mucho mucho dps en poquitos tanques en esta le veleamos porque a todo el mundo le velean en la ronda 17 si queremos mantener nuestra ventaja lo más posible tenemos que le velear aquí y ya tenemos tenemos tres asesinos y voy a refrescar también un rato necesito conseguir ese chavo fin subir algo a otros a nivel 2 los asesinos o conseguir magos lo que sea conseguir el kunkka sería brutal conseguir el kunkka ya nivel 2 tan rápido lo que quien está peleando todavía donde estoy oh abaddon aquí está el piso en tu ojo Creo que voy a comprar Razor y vender estos bauntys. Este tipo está muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Ups Necro No creo que necesitamos más healing Con Goblins Con Goblins lo que necesitamos es daño Vamos a llegar a 50 horas mejor Entonces No quería quitar a Templar ¿Será que leveleamos una vez? Si vamos a levelear Eso es lo que vamos a hacer Efectivamente No sé ni por qué lo pienso tanto Ahora Nuestro objetivo Recolectar a nivel Niveles Niveles 3 Lo doy yo Y héroes de 5 de costo Por supuesto Boom Salió súper temprano El TX Demasiado temprano Cuando era nivel 8 Imagínense Eso pasa una vez Cada 100 años Así que dentro de 100 años Cuando juega otra partida Ya saben Ya sé qué esperarme Otro TX Me están regalando esta partida Uy Espero ganarla de verdad Por favor Aunque no sé Este está fuerte Vamos a ver Que vamos a ver Vamos a ver Chao ¿Verdad? ¿Verdad? Dios mío No pueden encontrar El árbol Miren Miren lo que tiene Ese árbol Será el árbol Contra como 3, 4, 5 héroes Por ahora Esperamos a subir El oro 50 de oro Podemos Darle con tranquilidad Un rato Digo ronda 25 Esta ronda es fácil Sobre todo Cuando tienes goblins Necesitamos refrescar Porque necesitamos Niveles 2 Necesitamos alquimio nivel 2 Necesitamos stinker Nivel 2 Necesitamos otros Nivel 4 buenos Nivel 5 Antes de llegar Nivel 10 Necesitamos otros héroes Del 5 de costo Quiero decir No, nivel 5 Siempre confundo niveles Con El costo de las unidades No sé Si llamar Empezar a llamar A los héroes Del nivel 1, 2, 3 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella Como hago En los títulos De los videos No sé ustedes Cómo les llaman A esos héroes Le dicen nivel 2 O nivel 3 O 2 estrellas 3 estrellas Dígame para saber Qué decir yo Porque no estoy seguro Toma Toma Señor De oro Pronto Pronto Va a ser Nivel 9 Lo bueno es que Esto es una buena partida Para ir a Goblin Porque no hay No hay magos No he visto magos Nadie fue magos Y yo intenté ir magos Precisamente por eso Y mira Nada Cero suerte Será por eso Que No sé Que nadie fue mago Porque a nadie Le cayó Los magos No quisieron Caer en esta En esta partida Ok Desprofe Es bastante buena En nuestro Lineup Es una opción Definitivamente Es una de las opciones Que podemos ir A little recycle Ok En la siguiente Ya empezamos a refrescar Bastante Si no tenemos La suerte Que nos caiga Ese TX Nivel 2 Va a ser Buenísimo Para nosotros Bien Ganamos A los demás Bastante Convencentemente A ver Aquí es mi Nivel 2 TX Nivel 2 Cualquier Héroe 5 costos Enigma Sería bueno Porque hay unos Caballeros Que Me van a Hacer la vida Difícil Para ganar La partida Tiricóptero Es bueno También Va a ser mejor Que Death Prophet Bueno Ya tenía Dos Death Prophet Creo que Se fue un poquito Apresurado Haber vendido Dos Death Prophet Pero No quiero quedarme Tampoco Sin Un poquito Quiero llegar Al interés Y Gyrocop 3 Mejor héroe Para este Lineup Es un Mech Vamos a ver Cachado Fin Nivel 3 También Alchemist Muy bien Los de 3 piezas Van a costar Van a costar lo mismo Nivel 10 Digo Van a tener El mismo chance De aparecer Nivel 10 Ok Ya que Conseguimos Alchemist Podemos Podemos Intentar Levelar Nos da Mucho más chance De conseguir Tekkis Chao Fin Tenemos el mismo chance De antes Más chance De conseguir Gyrocopter Podemos ir colocando El segundo Tekkis Que va Igual va a ayudar Bastante Así que Con eso Vamos bien Ese es nuestro Próximo paso Me ganó Me ganó Con esto En serio Interesante Bueno Va a ser más difícil Llegar a Los Mechs A nivel 3 Cuando ya Le veamos A nivel 10 Yo creo Que voy A empezar A decirle Estrellas De verdad En vez De niveles Porque me confundo Con los niveles El courier No se que Siempre Los mezclo Blind dagger Va a ser Buena Si Tal vez Llegamos A necesitar Para Para Tekkis A ver Me cuesta 50 De oro Es 40 De oro Levelear Me queda Muy poquito Dinero Para después Refrescar Vamos a esperar Tenemos muchísima vida No tenemos Que estar Aprobados En Levelear Ok Vamos a Vamos a darle Con calma No podemos Permitirnos perder Este fue Contra El que perdí No parece Que vaya A perder En esta Otra bomba Si no No puedo perder En esta Fue mala suerte Que haya perdido En el En el De él Ahí está Fuerte El troll Boom Tres bombas El Tekkis 200 Y de Pes Vamos a ir Rebeleando Con calma Que necesitamos Bastante oro Para Refrescar Shadowfin Refrescar A Tekkis Niveles 3 Etcétera Vamos a ir Esta es la mejor Opción Para nosotros Esperar Mientras Mantengamos La racha Todo perfecto También puedo Terminar Cambiando Ese templar Seguramente Va a ser Más útil Otro Kunca Una medusa Enigma Zeus Me encantaría Ir Zeus Estoy esperando El primer Zeus Va a ser Muy útil Contra él Porque Si sobrevive Le va a hacer Mucho daño Al courier Que tiene Muchísima vida Ese es mi problema Tengo Que ganarle A Grilicious Esta creo Que podríamos Perderla No Estamos bien Aquí Mides El buff Es bastante Decente Volvió a ser Un poco Como el de Antes No Roto Como el de Antes Al de Varios parches Atrás Estaba Completamente Roto Pero Me parece En buen Balance Lo que me encanta Que no hayan Magos Y que no me van A silenciar A mis tequis Eso es Lo mejor De que no hayan Magos Ok Prefiero colocar Dos tequis Que el Girocopter Por ahora Son mejores Que el Girocopter Además Que tenemos Armadura Negativa Del Alquilis Este es Grilicious No estamos Muy lejos De ganarle Realmente A Grilicious Estamos A un Par De Upgrades No No estamos Muy lejos Estamos A un Tequi Nivel Dos Y a Shafi Nivel Tres De ganarle A Grilicious A un Zeus A Dan Necesito Zeus Para quitarle Toda esa Vida Pide Y obtendrás Problema Y de paso Zeus Es buenísimo Contra los Caballeros Contra ese Que tiene 3000 De HP No tiene Sentido Ella No Vamos a ver Cómo Cómo Va a quedar Este 1v1 Final Destination Grilicious Versus Wix Ay no Le llego A castear En el DL Si lo llego A castear Mira Zeus Si llego A castear En el DL Quitó Bastante Vida Vamos a separarnos un poco aquí Uy Seguh ahí Va a morir Rápido Bombas I'm the brains And I'm the brawn Avoid Me Flesh Ok Necesitamos que nos caigan Nuestros Héroes Necesarios Zeus 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 Iba a castear De verdad Boom Perfecto A ver cuánto de peces hace Zeus Nivel 1 Contra estos caballeros Uy Me ganó 9-0 En el En su tablero Comprarlo Nada más Para que me salga Tenga más chance De que me salga Ah el Alchemist Lástima Me salto en Alchemist Leech Creo que vamos a tener que desechar esto Esto es que nivel 3 Puede ser más importante llegar a estos a nivel A estos héroes de 5 de costa Quema el barco ¿No? No No, 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 no Ok Mi Shadowfins Ok Mi Tinker ¿Dónde están? ¿Dónde está mi TX? Otra bomba Boom Explota Ok Esto es muy bueno Chau Chau Alchemist Jesus TX Mi TX Nivel 2 Ok Ok Esto lo tengo Anigma lo tengo que poner al frente Ajá Y lo silenciaron Ayuda Tengo que poner al frente al Alchemist Digo Al Enigma De mala suerte Y lo silenciaron I Vamos a tener que Rogar por un RNG God aquí Nuestro T aquí nivel 2 Lo necesitamos tanto, pero tanto Son buenos ítems para mis Shadows Otro buen ítem Otro bueno Ok, este lo ponemos al frente, al frente, al frente Me maten el Naga rápido, al Tidehunter rápido Antes de que Su mamá tiene 40 de orón Y ahí va a nivel 10 Ok, dos bombas Por fin ganamos Ahora él va a empezar a gastar su oro también Se reinicia el ciclo Casi se me olvida el cebo Por cierto, estos ítems No sé a quién dárselos Darle uno a ti Te damos uno Este aquí podría usar uno, sí No, ese último enigma aquí atrás No es nada bueno Boom Se igualó, se igualó Se, u, se, u Se, u, ha, que mí Se, u, ha, que mí Se, u, ha, que mí La idea es poner el Zeus en vez de un Tekis Llegar al Tekis a nivel 2 Y poner al Zeus Llegar al Alchemist a nivel 3 ¿Movió el dragón? No Sigue aquí Como vio fue a... Ah, no El Tidehunter ya lo matamos Muy bien Oh, 6% Perfecto Damos bastante vida Vamos Para culminarlo Finish him Qué desesperante A ver qué movimientos va a hacer ¿Va a hacer algún cambio? De seguro que va a hacer algún cambio A mí lo que me importa es matar a este Tidehunter Antes de que lance... Bueno, tiene el Ultimate Orb Ok Vamos a ver No lanzó Ey, mi Enigma no lanzó el Ultimate Ah, no Lo acaba de lanzar apenas Tardó muchísimo Qué infarto, de verdad Me veintearon durísimo con ese Tekis Dos Tekis Siendo que a nivel 8 Dos Tekis con 1% de chance Y no me encontraron otro Tekis más nunca Desgraciados, vale Bueno, muchachos Ya saben, recuerden que abajo hay un botón de suscribirse No se les olvide Y Like, comenten, etc Nos vemos en el próximo video Chais Suscríbete Gracias por ver el video.